¿Qué es la Bolsa de Valores de Lima? ¿Qué es la Bolsa de Valores de Lima? ¿Qué es la Bolsa de Valores de Lima? Y bueno, gente que actualmente invierte, que quiere saber de repente en qué tipo de industrias o de compañías existen oportunidades todavía de rentabilizar aún más su portafolio de inversión. Entonces, realmente sí, es muy multi-target. Las conferencias que nosotros llevamos son desde el nivel muy básico de cómo invertir, qué es el mercado de valores, cuáles son los pasos para invertir, hasta especialistas en el mercado de análisis de las sociedades agentes de bolsa, donde ellos te hablan de qué oportunidades existen, qué empresas tienen el valor fundamental que genera este gap de poder invertir y rentabilizar su inversión de una manera muy rápida. La superintendencia también va con un poco la protección del inversionista. Entonces, sí, realmente tenemos todo tipo de charlas y cada persona que llegue y que se acerca con nosotros al mismo tiempo tiene la posibilidad de conversar con los expertos que nos acompañan en los stands, no solamente en el momento de la charla, y bueno, y obtener la información que deseen en ese momento. El nivel de conocimiento se ha incrementado de manera sustancial. Cuando nosotros empezamos a nivel de gerentes generales y gerentes financieros, digamos, en los estudios que nosotros sacábamos, pues existía un 20, 30% de conocimiento. Hoy en día sí sabemos de que existe un real conocimiento del mercado de valores, es una alternativa viable para las empresas. En el momento de buscar financiamiento para el crecimiento de sus empresas o de sus nuevos proyectos.